¡No se ven, no 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 se ven. Carabineros de la Intendencia hablan de 80 mil participantes. La Confecha estima que fueron cerca de 200 mil las personas, una gran convocatoria y muy pocos detenidos que se cifraron en 109. Hoy conversaremos con los organizadores y tendremos informes desde regiones. Bienvenidos a Hora 20. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Hora 20, las noticias de la red, junto a Beatriz Sánchez. ¿Cómo están, Bea? Hola, Felipe. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Lo que ven ahí, bueno, Facebook y también cómo participar con nosotros a través del Twitter, arroba Hora 20, la red. Vamos a las noticias y vamos a partir por las movilizaciones de hoy. La Marcha Estudiantil convocó a cientos de miles de personas que caminaron por las calles de la Alameda exigiendo el fin del lucro y una educación gratuita. No faltó nadie a la marcha que los estudiantes convocaron para hoy. La Confech, la ACES, la CONES, el Colegio de Profesores y Representantes de Diversos Gremios se hicieron parte de esta convocatoria, que reunió por lo menos a unas 120 mil personas. Los dirigentes estudiantiles demostraron que el movimiento está más vivo que nunca y se desmarcaron de todo aquel que intente llenarse la boca con un mensaje que es únicamente de ellos. Educación gratuita para todos, fin al lucro de cuajo. Estaremos construyendo justamente ese país donde, como dijimos en la mañana, el hijo de un Luxich, el hijo de una bachelet, puedan estar en el mismo colegio que el hijo de un Gómez, el hijo de un González. Hemos escuchado, digo, cantos de sirena donde intentan reinterpretar nuestras demandas, intentan darle un contenido distinto al que hemos definido nosotros. Los estudiantes no vamos a permitir eso, vamos a exigir que cuando hablamos de educación gratuita, sea educación gratuita para todos. Que la educación no sea un negociado, que nuestras necesidades no sean un abuso por parte de algunos pocos, sino comprender que acá lo que estamos buscando es que la educación sea comprendida como un derecho, y un derecho que nos beneficie a todos y no solo a los que más tienen hoy día. Ningún candidato se puede otorgar el derecho de hablar por el movimiento estudiantil, ni siquiera de decir que va a representar las demandas e inquietudes del movimiento estudiantil, cuando hemos sido nosotros los que hemos estado constantemente y permanentemente movilizados. Es necesario seguir reivindicando las demandas que hemos levantado desde el 2011 y desde mucho antes también, debido a que, claro, están implantadas las demandas, han instalado la problemática, pero ahora hay que buscarle la solución a esas demandas. Incluso los sin voz, hoy se las arreglaron y las sacaron para demostrar la firmeza de las convicciones estudiantiles, de las peticiones, y aprovecharon a sumar a ellas el fin de la discriminación para grupos estudiantiles como ellos. Las personas sordas necesitamos retomar nuestros derechos, el derecho a la educación, para poder desarrollarnos, y es un objetivo central en nuestra comunidad. Necesitamos poder eliminar estas barreras de discriminación y recuperar nuestros derechos, la igualdad desde la diferencia. Una marcha repleta no solo de cientos de personas, sino de simbolismos, de mensajes, de colorido y cultura, que repletó el recorrido en tranquilidad ante la atenta mirada de quienes a esa hora trabajaban o estaban preparando almuerzos en sus casas. Sin embargo, el miedo que genera repetir imágenes de marchas anteriores, con destrozos y enfrentamientos, no deja indiferentes a los dueños de los locales y kioscos que se encontraban hoy en pleno recorrido de la manifestación. Mire, esto deberían ver, yo tengo que cerrar aquí, todo el tiempo que hay, hay que cerrar, se pierde un día de venta. Para nosotros es malo, porque a nosotros los encierran aquí y el público no... Habiendo masa, el público se pierde. Aquí siempre nos dan fuerte, siempre hay problemas, a veces se muertan bien los chiquillos, a veces se muertan muy mal, pero ella le va a perder el negocio. Es complicado para el negocio, ¿por qué no lo hacen un domingo, que están todos cerrados, que tienen todo libre? Cuando dijimos que todos quisieron hacerse presentes, nos referimos a todos. Incluso quienes dejaron el sistema hace ya mucho rato, se presentaron y alzaron la voz. Y aquellos que podríamos pensar que ni siquiera saben lo que quieren de sus vidas aún, también tienen las cosas claritas. Nuestra sociedad chilena tiene que tener un más elevado nivel de cultura. Por eso es que hoy día estoy aquí para apoyar a los niños, porque acá también andan los nietos míos. Es injusto que los estudiantes tengan una educación que no es gratuita. Para los locatarios, las ventas no fueron de las mejores. Sin embargo, como todo, hay dos lados de la moneda. Y las marchas son los puntos álgidos monetariamente hablando para otros. Aparte de irme bien, también me voy a apoyar, porque también tengo hijos que están en el sistema educacional. ¡Limones, limones, no llores, cabrón, no llores, limones! ¿Cómo está la venta hoy día? ¿Buena venta de limones, no? Está medio lento, hermano, ¿cuándo queda la cagada y hay que ganar moneda? ¡Churros con manja! ¡Con manja! ¡Churros con manja! ¡Excelente! Yo traje 200, me quedan 100. O sea, que haya más marchas para vender más. Sí, pero no, viene la gente en camino todavía. La manifestación se inició pasada a las 11 de la mañana desde Plaza Italia y finalizó su recorrido en un escenario frente al Centro Cultural Estación Mapocho. La acción coordinada de carabineros y las dirigencias estudiantiles permitió que se desarrollara sin problemas ni desórdenes. Siendo las 12.20 del día, la marcha se ha desarrollado sin problemas. Se han respetado los cortes que se habían propuesto desde el principio y existió coordinación con los dirigentes de las federaciones de estudiantes para respetar este trazado. Se concluyó el evento con un acto cultural en Estación Mapocho donde los dirigentes estudiantiles y sociales lanzaron centros discursos a los asistentes y los aislados desmanes al término de la actividad no alcanzaron a empañar el potente mensaje que más de 120.000 manifestantes lanzaron en pro de la educación gratuita en Chile. Bueno, las cifras, manéjelas ustedes, los estudiantes hablan de 160.000 personas, las cifras oficiales de carabineros, de las autoridades hablan de 80.000, es una de las más masivas que ha tenido el centro de Santiago, eso se suma a lo que pasó en regiones y quisimos separar las cosas porque una cantidad tan grande de personas que marcha en forma súper ordenada hasta que llega hasta la estación Mapocho donde se desarrollaba el espectáculo, donde estaban los oradores y muchos de ellos casi no se enteraron de que había desórdenes llevados por un puñado, bueno, nosotros quisimos hacer patente eso, por eso separamos las notas. Una es la marcha, la que ustedes vieron, la alegórica, y lo que viene es otra cosa. Claro, los más primeros, hablamos de los más primeros y ahora hablamos de los mucho menos porque a propósito de la cifra, Beatriz, los estudiantes cifran más o menos en 250.000 los que participaron a lo largo de todo el país, ¿no es verdad? Y por supuesto usted lo veía en las imágenes. Bueno, desórdenes en la vía pública, intervenciones ciudadanas, algunos destrozos, tres lesionados por balines y varios detenidos, fue el saldo de la marcha estudiantil que se realizó hoy en distintas ciudades del país. Si bien el balance realizado por los convocantes a la marcha fue de un éxito total, una serie de desórdenes e incidentes menores intentaron empañar la concurrida movilización estudiantil que se desarrolló a lo largo de todo el país. En Santiago, un reducido grupo de encapuchados se tomó una esquina cercana donde se realizaba el acto de cierre causando daños a la propiedad pública y maltrato de la propiedad privada. Osados ciudadanos intentaron enfrentar a los encapuchados, culminándolos a descubrir sus rostros y a cesar en los desórdenes. Incluso en un momento en que un grupo de jóvenes pateaba las cortinas de un local comercial, intervino un perro que los obligó a detenerse. En regiones hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes y personal de fuerzas especiales de carabineros, quienes repelieron con carros lanza agua y gases, a un grupo de agitadores que lanzó bombas molotov y piedras. En Concepción y Temuco también se registraron desórdenes menores y enfrentamientos con la policía. En Santiago, asistentes a la movilización denunciaron que carabineros disparó balines de goma al público, que participaba tranquilamente de la manifestación, quedando tres personas lesionadas por los impactos. Según carabineros, la marcha dejó un saldo de 109 detenidos en Santiago, 86 de ellos por desórdenes simples, 14 por desórdenes graves, dos por porte de arma blanca, uno por llevar elementos para cometer delitos y otro por violación a la ley de drogas. Cabe destacar que cinco de los detenidos eran menores de 13 años. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema. Y lo principal, conocer la impresión con que se quedan después de esta movilización. Estamos con el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum, y también con el presidente de la FEUC, Diego Vela. Diego, Andrés, gracias por venir. 160 mil por una parte, ustedes, 80 mil las autoridades, otra vez las diferencias son sustanciales. Ustedes hablaban algo así como 250 mil a lo largo de todo el país, ¿no es verdad? Por lo tanto, ¿cómo la califican la movilización de hoy? No, para nosotros la movilización del día de hoy es un gran éxito, no solamente por su masividad, sino también por su transversalidad, por su alegría, por su creatividad. Nos parece que reafirma que el movimiento estudiantil, con nuestros padres, con nuestros profesores, mantienen la convicción a tope entendiendo que es posible soñar con un Chile diferente, es posible soñar con un Chile más justo, más integrado, partiendo justamente con una educación que se consiga como un derecho y no como un negocio. Diego, ¿con qué sensación se quedan después de esta movilización? ¿Los estudiantes, de alguna manera, se recompuso el movimiento al salir a las calles y en esta cantidad? Yo creo que lo que se evidencia es que este movimiento sigue muy vivo y que finalmente es todo en producto por las injusticias que hay en la educación, pero también la misma marcha fue reflejo de justamente lo que nosotros estamos buscando cambiar y que hoy día en la educación todos no podemos estudiar en el mismo lugar, pero sí cuando marchamos, todos marchamos en conjunto, sin importar la plata que tenemos en el bolsillo, sin importar el lugar donde nacimos. Y esa expresión ciudadana, creativamente, que vimos que fue las expresiones que mostraron en la primera parte de las imágenes, fue el reflejo de la marcha y lo que ha permitido también que hoy día estemos discutiendo los temas de fondo, los cambios estructurales que queremos lograr en educación y comprendiendo que ese poder que tenemos las personas finalmente va a ser lo único que va a permitir el cambiar realmente este país y no seguir postergando las injusticias que tenemos en educación, las injusticias que tenemos, la segregación que se produce, sino una vez por todas hacernos cargo de ellas y cambiarlas, sobre todo este año que hay elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Qué les pareció este panfleto que apareció hoy, durante esta jornada, que sea juntos por una nueva mayoría, donde aparece Michel Bachelet, aparece Giorgio Jackson y aparece Camila Vallejo. Rápidamente Giorgio Jackson y Camila Vallejo dijeron que ellos no habían autorizado la autorización de su imagen. ¿Cómo lo toman eso ustedes? O sea, en primer lugar, es bien irresponsable estar difundiendo panfletos sin preguntarle a los que van a estar adentro y sin firmarlos tampoco. Ahí está la imagen del panfleto. Y sin firmarlos también, nos parece bastante irresponsable. Ahora, yendo al fondo de la pregunta, que en el fondo tiene que ver con esta posible vinculación del movimiento estudiantil, quizás con alguna candidatura o de Michel Bachelet... Están en la misma línea de lo que plantean ellos con ella. Ahí para nosotros lo trascendental en el fondo es distinguir de qué lado se pone cada cual. Michel Bachelet llega y la primera declaración que hace es fin al lucro y gratuidad. Una semana después se desvice y dice fin al lucro, pero con fondos públicos, gratuidad, pero solamente para algunos. A nuestro juicio, Michel Bachelet quiere quedar bien con los estudiantes, porque sabe que es el sector más lejano ella, justamente por lo que ocurrió en el 2006, pero también quiere quedar bien con los empresarios. Ha dado varias señales, en particular el senador Escalona, de querer garantizar estabilidad. Lo que pasa es que en esa dicotomía, es imposible quedar bien con Dios y con el diablo, es imposible quedar bien con los estudiantes y con los dueños de las universidades, con los empresarios de la educación. El problema es que en esa dicotomía, al final del día, cuando Michel Bachelet reconoce que el fin al lucro es solamente con fondos públicos, es decir, permitiendo que sigan existiendo establecimientos que se entienden como negocios y que la gratuidad es solamente para algunos, es decir, que no se comprende como un derecho para todos. Michel Bachelet, por el mismo ropaje que ha utilizado la concertación los últimos 25 años, tanto cuando fue gobierno como cuando fue oposición. Ahora, Diego, ¿cómo proyectan todo esto? Este va a ser un año de varias marchas que van a ir llamando consecutivamente, ¿es otra fórmula de diálogo? ¿Cómo se van a expresar los estudiantes? ¿Cómo se proyecta esta salida a las calles? Sí, claramente, en primer lugar, se ve que existe mucha diversidad dentro del movimiento estudiantil, y yo creo que eso hay que reconocerlo, que hay personas que quizás van a apoyar a distintos candidatos, pero acá yo creo que lo fundamental es que todo lo que nos une, finalmente, son los cambios estructurales que queremos lograr en educación, y si es que no logramos hechos concretos que realmente cambien con esta realidad que hoy día estamos viendo, claramente vamos a tener muchas más movilizaciones, y hasta el momento lo que hemos visto de los distintos candidatos que se han presentado, que claramente nos están compartiendo, finalmente, el sentido que estamos viendo, claramente va a marcar que este sea un año muy movilizado, pero por sobre todo comprendiendo que las distintas personas de los distintos espacios van a buscar generar estos cambios. Y hoy día, yo creo que lo importante es que no circulemos en cuanto a, Michelle Bachelet dijo esto, Laura de Sucorpo nos dijo esto otro, sino partir de las cosas que estamos planteando la ciudadanía, partir de dar vuelta finalmente y poner a la persona, a la ciudadanía donde estar, y por sobre todo lograr avanzar realmente en estas injusticias que estamos viendo, y que ya llevamos más de siete años de movilizaciones, más de 300.000 personas en la calle, un 70% de apoyo en la ciudadanía, y todavía no logramos ningún cambio estructural en la educación. Ahora, yo he escuchado a los distintos candidatos, y claro, cada uno tiene su ideología, pero todos están debatiendo sobre educación, todos entienden que hay que hacer una reforma por calidad, la gente de la Alianza lo mira de una forma, la gente de la concertación de otra, señalan y apuntan a temas que son bien sensibles, que ustedes mismos han puesto sobre la mesa, el lucro, por ejemplo, la gratuidad, y tienen posturas distintas. ¿Ustedes sienten que son las cosas que dicen los estudiantes lo que debería estar en el discurso público? ¿No será mucho eso? A ver, por un lado, el hecho de que la educación sea un tema central demuestra cómo se ha transformado Chile gracias a nuestras movilizaciones, no solamente las estudiantiles, sino que en general las movilizaciones sociales que han ocurrido en Chile en los últimos años. Chile es muy distinto hoy de lo que era el 2010, y eso solamente se entiende por las diversas manifestaciones que han existido. Ahora bien, para la marcha del día de hoy demuestra que los estudiantes no nos perdemos, que entendemos, que tenemos mucha claridad en cuáles son nuestras demandas, cuál es nuestro horizonte, finalmente el buscar que la educación se entienda como un derecho. Y para nuestro juicio lo que es fundamental es entender de que en una democracia no es que llegue un presidente, no es que llegue un iluminado e impulse las políticas que él quiera decidir, sino que existe una gran mayoría que finalmente la que debiese estar decidiendo cuáles son las políticas que se llevan a cabo. Perdón, pero ese debate se está dando. O sea, hay un debate. Hoy día los presidenciables, ustedes entienden que no hay debate. O sea, hay un debate, pero que se mantiene dentro de marco muy acotado. Hay un debate sobre si es que los subsidios, si es que las becas son para el 50%, para el 80%, si es que se puede lucrar o no con fondos públicos, pero no hay ninguna candidatura, al menos de las que conocemos hasta ahora, que realmente haya planteado que la educación debe entenderse como un derecho y por tanto gratuita y sin lucro. No hay ningún bloque político en particular, o sea, con mayor énfasis, no hay ningún bloque político que en su actuar, en los hechos finalmente, que son los que cuentan en política, se haya puesto del lado de entender la educación como un derecho. Y por el lado contrario, no solamente los estudiantes, sino que el masivo apoyo de la ciudadanía, el 80, 90% de la gente que apoya nuestras demandas, demuestran que el concebir que nuestro país puede ser distinto, concebir un país más justo, menos segregado, más igualitario, que empiece a construirse con una educación que se entienda como un derecho, es un consenso prácticamente para todo Chile, salvo para los que toman las decisiones. Ahora, Andrés, a propósito de eso mismo, cómo se logra finalmente la sintonía, que me imagino que es lo que ustedes buscan, de hecho, desprendo de tus palabras aquello, porque hoy, previo a la marcha, dijiste, no vamos a permitir que ningún candidato agarre nuestras demandas y las manosee. Son bien claras nuestras demandas. Pero resulta que los movimientos estudiantiles, y ustedes más que nadie lo saben, están encabezados por movimientos que no representan a los partidos políticos tradicionales, y que, por lo tanto, esos movimientos no están representados en el Parlamento. Por lo tanto, ¿cómo se logra establecer esa sintonía para que finalmente las propuestas que ustedes ponen arriba de la mesa, bueno, se desarrollen tal cual como debiera ser? A ver, una democracia saludable tiene partidos políticos que efectivamente se relacionan con los sectores sociales, que tienen una representatividad real de ciertos grupos sociales. Lamentablemente, eso hoy día en Chile está muy cortado. Y ese yo creo que es el principal desafío para todos los que estamos movilizándonos y también para los que quieran el fondo para la política tradicional. ¿Qué hacer? Yo diría que hay una diversidad de visiones dentro del mundo estudiantil de cómo ir rompiendo esa lógica. Yo te puedo dar mi visión personal. A nuestro juicio, es un desafío para el movimiento estudiantil cómo somos capaces de ir generando nuestras propias formas de representación, porque nosotros entendemos que si seguimos delegando lo mismo de siempre, seguiremos obteniendo las mismas respuestas de siempre. Yo quería preguntarte, Diego, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de los desmanes que hubo? Nosotros quisimos aquí en Hora 20 separar las cosas. Mostramos la marcha, porque fue realmente masiva, pacífica, se dobló donde se iba a doblar, se cumplieron los compromisos. Pero hay un grupo, y de hecho es bien llamativo el momento en que se empiezan a poner las cosas, porque eran chiquillos muy jóvenes. O sea, estamos hablando de cabros que tú mirabas y decías 14, 13. De hecho, hay dos detenidos que tienen menos de 12. Esta es la imagen. Claro, bueno, ahí vemos parte de las imágenes. Pero finalmente hubo desmanes, hubo destrozos, de hecho ya se cifran en alguna cantidad de dinero. Y de hecho el mismo intendente ese que va a evaluar si otra vez les da permiso, en fin. ¿Cómo toman todo esto ustedes? ¿Qué manera hay de poder manejarlo mejor? Bueno, nosotros en especial para esta marcha lo que más buscamos es que el foco de la marcha justamente fueran las demandas que tenemos, que son estos cambios estructurales que buscamos. Y por lo mismo, con más de dos semanas de anticipación, pedimos el permiso en intendencia. La semana pasada y esta semana nos reunimos con la Junta de Vecinos, con la Municipalidad, con Carabineros, con el Instituto Nacional de Derecho Humano, buscando aumentar la coordinación y por sobre todo que el foco de la marcha terminara en lo que estamos discutiendo hasta este momento y que finalmente son las temáticas de fondo. Claramente nosotros queremos buscar que ese siga siendo el sentido, pero también ahí nosotros pedimos dos cosas a Carabineros que eran muy importantes para nosotros. Uno, que en caso de que hubiese incidente se aislaran finalmente del resto del grupo que justamente yo creo, no sé si es que en la imagen se ve, pero que justamente se arrastraron finalmente hacia la marcha, pero en segundo lugar que no utilizaron una represión excesiva. Y hoy día lamentablemente vemos que hay una estudiante de psicología de la Universidad de Diego Portales que está hospitalizada porque le llegó un balín en el ojo, que justamente fue lo mismo que pasó el día 28 de marzo en otra marcha que también se utilizaron los balines y que es una irresponsabilidad. Cuando uno juega paintball uno utiliza una mascarilla, uno utiliza una protección. Y a cierta distancia. A cierta distancia y acá yo quedé impactado. Yo vi a los carabineros apuntando así. A la altura de la cabeza. A la altura de la cabeza. Y esto es algo que es muy grave y justamente acá yo creo importante ver cómo se dan las garantías de que no se va a implementar esa represión. Si bien Carabineros se comportó bien manteniéndose alejado de la marcha, yo creo que lo cual cooperó mucho, también necesitamos mejorar en este sentido. Y por otro lado, nuestro sentido está en seguir avanzando en esta coordinación. Diego, perdón, ahí te interrumpa. ¿Qué te parece esa señora que se mete en un grupo de estos cabros que están encapuchados, que están tratando de romper algunos letreros, en fin, y los increpa? ¿Cómo ves tú eso como dirigente estudiantil? Lo que uno ve y que también lo que nosotros hemos pedido también en las marchas es que todos nos hagamos responsables de cuidar esta marcha. Y ahí plantear razonablemente con argumentos por qué creemos que el foco y esa acción política tiene que ser entendida finalmente pacíficamente en vez de derivarlo hacia otro acto. Porque creemos que el foco de la movilización es estos cambios estructurales que estamos buscando y eso es lo que nosotros estamos convocando, que realmente no nos quedemos solamente en esta movilización, sino esos hechos concretos creemos que se logra de la unidad y eso es por lo que estamos trabajando. Bueno, tenemos el testimonio, tenemos el testimonio, me dicen, de una persona que increpó justamente a los encapuchados durante la manifestación de hoy. Miren. ¡Ya, mañe, se ha robado dentro de nosotros! ¡Ven y vuelven a la luz! ¡Ustedes! ¡Más así campeones! Esto es lo que echa a perder prácticamente la lucha de los estudiantes. Se lucha contra el lucro, se lucha contra la injusticia, contra la desigualdad, pero prácticamente estos jóvenes, estos jóvenes que uno no sabe si son estudiantes o no, echan a perder la marcha de tan llamada y que hoy día ha sido exitosa. Yo soy abogado, entonces después tengo que ir a sacarlos a ellos. ¿Con qué cara los voy a sacar si los veo que están haciendo destrozos? Entonces, eso verdaderamente me duele, porque yo he venido, soy abuela, tengo nietos estudiando, yo estudié gratis y por lo tanto lucho por una educación que sea igualdad de igualdad y gratuita. ¿Clarita la señora o no? A mí se me paran un poquito los que le voy a escuchar, se pasó. Sí, se acaba. Porque además de valiente, creo yo, es bastante clarita en su argumento. Muy clara. Y pone el foco donde tiene que estar. Sí, claro. Porque acá estamos justamente buscando cambios estructurales y que no se dirían hacia otro espacio. Pasó con estudiantes también, incluso uno del INBA que estuvo haciendo declaraciones en la radio y decía, él estaba como cuidando un semáforo y le preguntaba así y le decía, pero tú por qué vienes a romper el semáforo, o sea, ¿para qué? Y textual le respondió y eso lo escuchamos en la grabación, para dejarla cagar. Ese era la... No había algo de fondo. Tú no tienes argumentos de fondo, le decía a este estudiante. Tú no estás poniendo aquí un debate para romper el semáforo. Ándate aquí y estás como cuidando el semáforo. O sea, es un símbolo de tratar de cuidar o proteger de alguna manera la marcha. Por eso es que le preguntábamos por los desmanes porque finalmente algo del foco se va para allá. La gente empieza a rechazar las marchas, sobre todo cuando pasan cerca de sus casas o lugares de trabajo donde pueden estar estacionados sus autos y eso es un problema finalmente para ustedes que son los que organizan. No sé, de hecho a mí me gustaría solidarizar y empatizar con todos los que sufren cualquier tipo de pérdidas porque evidentemente no tienen ninguna culpa y se ven perjudicados. En ese sentido, el llamado que hemos hecho, como bien decía Diego, es que la misma organización también ayude a autocuidarse, a cuidar la marcha. Lamentablemente, el actuar de carabineros normalmente empeora las cosas. Siempre se habla mucho de la cifra de detenidos pero nunca se dice, por ejemplo, que solamente el 1% de los que se han detenido tienen alguna prueba concreta en su contra. Finalmente, carabineros actúan sin discreción, sin distinguir y eso también es gravísimo. Por eso es que tenemos tantas personas sin ninguna culpa que terminan heridas por carabineros. Pero para nosotros lo fundamental es entender que al final del día, por ejemplo, cuando se nos amenaza con suspender las autorizaciones, lo que se amenaza es que se deje de correr los límites de lo posible, que se deje de plantear temas que le son incómodos a la política tradicional. Si es que hoy día se puede debatir sobre lucros, si es que hoy día se puede debatir sobre derechos sociales básicos, es gracias a que varios sectores del país se han manifestado, se han movilizado. Y cuando eso se quiere prohibir, lo que se está planteando es que se quiere finalmente silenciar todos los debates. Y eso no lo vamos a permitir. Diego, ¿qué viene de aquí en adelante? Sobre todo a propósito de lo que decía la Bea, que el tema de la educación claramente está instalado y va a ser el tema de aquí hasta las elecciones presidenciales. Se va a estar viendo exactamente lo que piensa un candidato, lo que plantea otro candidato, por lo tanto el tema finalmente está instalado y eso no va a salir. ¿Qué viene de aquí en adelante respecto al movimiento estudiantil? Claramente se ve que acá lo que necesitamos no son solamente los compromisos de campaña, sino hechos concretos. Hoy día se puede terminar con el financiamiento compartido, hoy día se puede derogar el DFL2, que fue una promesa de campaña del presidente Piñera, pero también acá lo que es importante es que comprendemos que esto es un proceso que es continuo, que tenemos que en cuatro años no se soluciona, pero que sí este año podemos determinar cómo avanzar en los próximos cuatro años y de una vez por todas hacernos cargo de las problemáticas de fondo que tenemos como país. Y ahí también lo que uno ve y avisora es que claramente este inicio de año va a estar muy marcado por movilizaciones, por no solamente los estudiantes, porque también uno ve que finalmente muchas necesidades del país están siendo hoy día oportunidad de abuso para muchos sectores, ya sea en la salud, ya sea en las condiciones laborales y claramente eso genera indignación, claramente eso genera también una interpelación a movilizarse para cambiar esta realidad y eso es lo que nosotros vemos que va a ser este año, un año marcado finalmente por movilizaciones ciudadanas y por sobre todo de una vez por todas hacernos cargo de estos cambios estructurales que necesitamos hace mucho tiempo y que hemos postergado finalmente por algunas complacencias de otros y también otros candados que fueron impuestos también en dictadura. Bueno Diego Vela, Andrés Fielbaum, muchas gracias por acompañarnos hoy día nuevamente. Gracias por el espacio. Que estén muy bien. Chao, chao. Vamos a revisar otra información, sucedió anoche un incendio en la casa del ex rector de la Universidad del Mar, esto sucedió en Reñaca, queda en la región de Valparaíso, resultó una persona lesionada y se está investigando el origen del fuego. Una vez más, en la casa del ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, es foco de atención, esta vez por un incendio que la noche del miércoles consumió el tercer piso de la vivienda. El siniestro se inició a eso de las 22.45 horas, cuando según bomberos se habría sobrecalentado la chimenea, afectando el último piso de la casa. Hasta el lugar llegaron la quinta, sexta y octava compañía de bomberos de Viña del Mar, los que pasada la medianoche lograron controlar el fuego. En el domicilio que está acá posterior mío abrió un incendio, el cual se produjo por lo que manifiesta personal de bomberos por un sobrecalentamiento de la chimenea, lo cual produjo que se incendiara el sobretecho. El incendio se focalizó en el tercer piso de la vivienda. Se trabajó con dos unidades de primera intervención. Se llegó al foco, se controló, se logró una ventilación y a posterior la emergencia quedó controlada. Se trabajó con tres unidades del cuerpo de bomberos. Al momento del siniestro, siete personas se encontraban al interior del inmueble, pero solo una de ellas resultó con lesiones leves en sus manos al intentar apagar el fuego. Siniestro que finalmente dañó tres habitaciones de la casa. Sin embargo, mientras los bomberos intentaban controlar las llamas al interior de la casa, en la calle otro incidente se generaba entre la prensa que cubría el incendio y los cercanos al exrector de la Universidad del Mar. Con sus manos, los familiares intentaban evitar que las cámaras registraran lo que estaba sucediendo. Aunque los vecinos del sector afirmaron que se trataría de un atentado, un hecho similar al que sucedió hace una semana cuando encapuchados llegaron al domicilio para lanzar bombas de pintura y encender fogatas, Carabineros afirmó que esa hipótesis estaba descartada y que el incendio se habría originado por el recalentamiento de la chimenea. Recordemos que Héctor Zúñiga se encuentra con arresto domiciliario por orden de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago por soborno, lavado de activos, cohecho, negociación incompatible y revelación de secreto en el denominado caso de la Comisión Nacional de Acreditación. Bueno, vamos a seguir hablando de educación, sin duda que es un tema que se instala, hay varios otros, reforma tributaria, por ejemplo, y tiene que ver con el debate que se va a levantar a propósito de las precandidaturas presidenciales porque recordemos que hay primarias. Estamos con Manuel Sepúlveda de Educación 2020 a propósito de la propuesta que ellos tienen, es una suerte de hoja de ruta de una propuesta seria de educación que va desde los primeros años de vida hasta la educación universitaria y la idea de ellos es hacerla presente, entregársela, creo que ya la mandaron, ahí nos va a confirmar Manuel, a cada uno de los candidatos presidenciales. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿se la pasaron a todos los candidatos? Sí, enviamos la propuesta el mismo día que la lanzamos que fue el día martes a todos los candidatos y ahora entonces estamos en reuniones con cada uno de ellos para conversar, para plantearles cuáles son nuestras ideas, para ver qué les parecen. Tuvimos una reunión con la presidenta Bachelet el día de ayer, el día de mañana nos reunimos con los candidatos Orrego, con Marco Enrique Ominami también, la otra semana también con el resto de los candidatos. Lo que nosotros buscamos con esta propuesta justamente es abrir el debate, poner cuáles son las ideas que nosotros creemos necesarias para la reforma educativa y obviamente ver qué les parece a los candidatos ojalá tratar de influenciar los programas. Manuel, te quiero preguntar inmediato porque ayer estuvimos conversando con Tomás Jocelyn Hall que está en el proceso de la firma como candidato presidencial y él de alguna manera decía Ah, Educación 2020 se junta con Michelle Bachelet porque Educación 2020 es la plataforma, la están apoyando. ¿Hay un respaldo ahí a algún candidato o ustedes se están reuniendo con todos? Nosotros somos completamente independientes, nosotros nos reunimos con todos los candidatos, el candidato también recibió nuestro documento, al parecer se manifestó también en las redes sociales que está muy de acuerdo, nosotros no tenemos ningún apoyo, la reunión de ayer fue justamente para conversar y esas reuniones también las vamos a tener con el resto de los candidatos. Claro, lo que pasa es que él dice que una vez que se reúnen con Michelle Bachelet y se da a conocer públicamente este supuesto respaldo directo que hace 2020 a la candidatura de la exmandataria, bueno, finalmente en las redes sociales y en lo que implicó justamente esta reacción de alguna manera los llevó a ustedes a decir, ok, ahora nos vamos a juntar personalmente con todos los candidatos. Esa era la postura de él, digo. Claro, pero nosotros el día martes, o sea, un día antes de la reunión con la presidenta Bachelet, nosotros entregamos la propuesta y enviamos la propuesta a todos los candidatos y ellos pueden dar fe de eso, ellos recibieron la propuesta ese día y nosotros también estamos estableciendo desde ese día entonces agendando reuniones con todos los candidatos, aquí no hay ningún apoyo específico, nosotros somos absolutamente independientes de cualquier candidatura presidencial. Manuel, yo sé que la propuesta es larga, tiene varios puntos de desarrollo y no sé si es muy complejo, pero me encantaría que nos dijeras cuáles son los puntos principales donde se enfoca para ir haciendo después otra pregunta. Nosotros tenemos la propuesta de los tres niveles en Parvularia para hacerlo muy corto, obviamente la idea es que vea la propuesta, está en el sitio web de Educación 2020 que se adhiera a la propuesta, pero para resumirlo, en Educación Parvularia aumentar cobertura con calidad, si la cobertura no se acompaña a calidad entonces es un problema, necesitamos tener a más niños en sala de cuna y jardines infantiles pero con calidad en el servicio que se entrega. Ahora, perdona, ustedes hacen presente también y aquí para poner un ojo porque a lo mejor está un poquito fuera de la discusión pública pero la importancia del preescolar en los niños. Exacto, está comprobado, toda la literatura demuestra que aquí se juega gran parte del partido, si nosotros no hacemos nada en Educación Parvularia entonces los problemas vamos a seguir teniendo en el resto de la edad de los niños, entonces por eso es lo importante de tener una educación de calidad para los niños más pequeños del país. Y perdona que te lo pregunten notas, pero si pusiéramos una nota de 1 a 7, ¿cuál es la evaluación que tiene 2020 respecto a la educación preescolar? Hoy día la calidad claramente estamos reprobando, hoy día la calidad de nuestra educación parvularia es baja, hoy día la cobertura es muy baja, si bien es cierto se han dado pasos importantes pero seguimos estando en niveles muy bajos y hay también grandes diferencias entre los niveles socioeconómicos, lo que no nos parece son justamente los niveles socioeconómicos más bajos los que más necesitan de una atención que pueda brindar aquellas cuestiones que nos están dándose en una familia que tiene menor capital cultural y hoy día lamentablemente estamos en la situación opuesta, hoy día tenemos mayor cobertura y mayor calidad justamente en los niveles socioeconómicos más altos. Educación escolar entonces para avanzar rápido. Para seguir pasando, dale. Aquí nos parece importantísimo la carrera docente, la profesión docente, no solamente se trata de una vez que el docente entra a la sala de clases sino que también se trata de su formación. ¿Y qué proponen? ¿Qué cambios proponen ahí? Bueno, lo que nosotros proponemos obviamente es mejorar la formación, es decir, tener mayores cortes de ingreso a estudiar pedagogía hoy en día, la cantidad de personas que entra a pedagogía sin siquiera rendir muchas veces el PCU o pasar por algún criterio de selección es altísimo y obviamente lo que proponemos es aumentar mucho su salario y reducir sus horas lectivas, es decir, aumentar las horas de preparación de clases que tengan los docentes. Nos parece eso fundamental porque son justamente los actores principales. En educación escolar también es fundamental reformar la institucionalidad que existe hoy en día. ¿Qué cosa? Para eso fundamentalmente dos cosas. En la educación pública porque necesitamos fortalecer la educación pública, necesitamos una nueva figura administrativa, los municipios ya nos dieron abasto, ya nos dieron el ancho para administrar, por lo tanto necesitamos otra figura que siendo descentralizada, eso es súper importante, descentralizada, el Estado responde. Hoy día nadie responde, hay un juego entre el alcalde, entre el ministerio y nadie se sabe quién se hace cargo. Por eso nosotros proponemos una figura que se haga cargo siempre en esta idea descentralizada de la administración de la educación y fortalecer la educación pública que viene a la baja. ¿Y los particulares subvencionados? Por eso, al mismo tiempo esta cuestión no se resuelve si solamente enfocamos acá sin regular el sector particular subvencionado. El sector particular subvencionado hoy en día tiene mucha libertad a la hora de abrir un establecimiento, lo que obviamente va en contra de la completa armonía que debe existir en la colaboración con los colegios públicos y tenemos sistemas como financiamiento compartido que lo único que hace es profundizar la segregación de nuestro sistema escolar. Chile es uno de los países más segregados a nivel mundial en el ámbito escolar y eso en el fondo lo que hace es reproducir la desigualdad social. Es cierto, somos un país con grandes diferencias sociales pero no es posible que sea la educación el elemento que lo esté perpetuando. Nosotros estamos convencidos que debe ser el elemento justamente que vaya en contra de esa tendencia. Y para terminar un resumen muy en breve de esto, en educación superior lo que nosotros proponemos es cambiar completamente el marco regulatorio. Hoy día tenemos instituciones que solamente venden cartones y no entregan ninguna formación adecuada a los estudiantes con endeudamientos tremendos, con un sistema que está absolutamente desregulado y por lo tanto nosotros lo que obviamente proponemos es un nuevo marco regulatorio cambiando también los sistemas de ingresos, no puede ser todo por PCU, etc. Son muchas cuestiones que cuesta resumirlas en tan poco tiempo. Pero lo hiciste bien, Manuel. Te queremos agradecer. Está en la página web para los que quieren mirar en una forma más profunda lo interesante y por eso Manuel hacía el ejercicio es que pasan desde el preescolar hasta la educación universitaria y se meten en la forma si ustedes quieren. Ahí está la página web. Está en la página web, sí. Se meten en la forma si ustedes quieren a propósito de quién administra, cuál es la autoridad y también en el fondo, qué hacer para mejorar la calidad. Así es que es súper valioso. Tiene hasta la cifra de financiamiento. Está en la página web. Manuel, muchas gracias por acompañarnos y por el esfuerzo del resumen. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Pequeña pausa y volvemos a estos horas 20. Hora 20 Ya lo habían anunciado algunos candidatos presidenciales y ahora el turno fue de Michelle Bachelet a través de una entrevista en el The Clinic. Anunció el cambio de la constitución política y no descartó formar una asamblea constituyente para llevarlo a cabo. No han pasado dos semanas desde su ingreso oficial a la carrera presidencial y la candidata Michelle Bachelet ya ha anunciado dos importantes reformas si es que resulta electa. Una, la educación y la otra, la reforma tributaria. Pero no solo eso. Ella también se la juega por cambiar la actual constitución política la que date de 1980 y así lo hizo saber en una entrevista que concedió al semanario The Clinic donde manifestó que es necesario plantear una nueva constitución pero sin entregar más detalles como ha sido la tónica de sus propuestas. A la pregunta si será mediante una asamblea constituyente ella dijo que habrá que ver el mejor mecanismo. Una propuesta que no dejó para nada indiferente al oficialismo el propio ministro de Interior salió a defender la actual constitución. Creo que no es para nada necesaria que lo único que va a hacer es concentrar y llevar el debate a temas estrictamente políticos. Es una constitución que ha sufrido distintas modificaciones que el año 2005 fue firmada por el expresidente Lago elogiada por el expresidente Lago una constitución que es plenamente democrática. Si el ministro se opone al cambio de la constitución hay otro que a pies juntillas la pretende cambiar si es presidente. Desde el comienzo de su campaña Marco Enrique Sominami lo ha manifestado y su opción es mediante una asamblea constituyente. Pinochet construyó una casa donde no cabíamos todos una casa que la pensó para él y un grupo de amigos y esa es la constitución. Esa casa es excluyente esa casa es antigua y hay que construir una nueva casa. Eso es anormal y Andrés Chadwick propone una anormalidad. Defiende una constitución anormal. Él no es normal. La asamblea constituyente se define como el organismo compuesto por ciudadanos elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación para crear y aprobar su constitución política. Es en este sentido que el candidato del partido progresista la defiende y la propone ya que en 200 años que Chile tiene como república el pueblo nunca ha participado directamente en la redacción de su constitución ni de sus leyes como si lo han hecho otros países como Francia Suiza España Portugal México y Brasil entre otros tras leer la entrevista de Bachelet el candidato discrepa de su propuesta dice que están llenas de letra chica Si ella está de acuerdo con todos los temas que hemos planteado la pregunta es por qué el 2009 no renunció a la concertación si uno considera que hay que hacer asamblea constituyente si uno considera que hay que hacer reforma tributaria si uno considera que hay que avanzar como ella dice hacia la gratuidad la pregunta es por qué siguen la concertación yo discrepo creo que los anuncios que ha hecho ella son por supuesto suman pero están llenos de letra chica nos dijo un día si a la gratuidad el día siguiente dijo no a la gratuidad un día nos dijo si a la reforma tributaria después dijo convocaré una comisión para decirles cuánto voy a recaudar y cómo nos dice ayer que quiere una nueva constitución pero no asamblea constituyente pero este candidato no es el único que propone el cambio a la constitución mediante una asamblea constituyente el radical y postulante a la moneda José Antonio Gómez va por el mismo norte yo creo que estamos todos de acuerdo en cambiar la constitución el tema es cómo cambiamos esa constitución nosotros estamos convencidos que cambiarla en el parlamento o con comisiones finalmente esa constitución va a seguir siendo exactamente igual con un pequeño maquillaje de cambio en cambio hemos señalado que es posible hacerlo democráticamente a través de una asamblea constituyente para el timonel radical el hecho de que el país esté creciendo económicamente no significa necesariamente que esté bien y que por lo tanto no se necesita una nueva constitución como lo planteó Andrés Chadwick porque él tiene una visión institucional que es la que lo lleva a decir mire este país ha estado bien no tenemos problemas crecemos económicamente estamos llegando a 18 mil dólares per cápita entonces para qué vamos a hacer un cambio institucional pero la verdad es otra la verdad que la mayoría de los chilenos más del 80% gana 350 mil pesos la mayoría de los chilenos no recibe el per cápita de los 18 mil dólares la mayoría de los chilenos viven deudados tiene mala salud mala educación una semana de anuncios presidenciales una carrera al sillón de la moneda que se vuelve cada vez más entretenida y competitiva bueno definitivamente esta es una época de promesa tanto de hacer ciertos cambios como de hacer ciertas discusiones hemos escuchado educación hemos escuchado de reforma tributaria algunos están de acuerdo otros que no pero todos los presidenciales hablan del tema y ahora surge este acusación constitucional todo esto tiene que pasar también por el congreso el congreso alcanzará a discutir esto cuánto se requiere de quórum estamos con un candidato al congreso un candidato a senador y además periodista así que nos va a ayudar a desentrañar qué significan todas estas promesas estamos con Alejandro Guille acá en el estudio hola Alejandro muy bien medio afónico de tanto hablar pensé que me retiraba el periodismo y se acababa y ya lo es más que Fidel no, no tanto un poquito más corto como Chávez Alejandro cuánto de las promesas que se están haciendo hoy día o que están haciendo los distintos candidatos de tener reformas y hay una ahí bien grande la constitucional por ejemplo efectivamente pueden llegar a materializarse cuando lleguen a ser gobierno todo se puede hacer si existe la voluntad política el país ha cambiado hay una fuerte movilización social aquí se ha visto lo de los estudiantes pero se olvidan algunos que pararon los puertos paró Chuquicamata y además paró todo Codelco en realidad o sea también en el mundo laboral hay mucha efervescencia yo creo que estamos asistiendo a lo que algunos llaman cambio de época se acabó una década una era y está surgiendo otra por ejemplo la constitución del 80 ya no es solo un tema ideológico por ejemplo para las regiones si no se cambia esa constitución las regiones están perdiendo a manos llenas por lo tanto ya no es solo un tema ético o político o ideológico es una necesidad del país la descentralización la constitución del 80 fue hecha bajo una dictadura militar en un país dividido y además en medio de la guerra fría todo eso cambió por consiguiente es una necesidad del país esta constitución está asfixiando incluso la potencialidad de desarrollo de sus regiones un tema que no ha abordado ninguno de los candidatos a la descentralización dicho sea de paso perdón Alejandro y a propósito lo mismo por lo tanto la reforma del 2005 fue como fue como una fue como un cambio en su momento pero que tampoco alcanza que también quedó corto lo que pasa es que las constituciones tienen una especie de ADN que son las convicciones que llevan a la elaboración de una constitución la constitución del 80 se le han hecho centenares de reformas y sigue siendo una mala constitución para Chile entre otras porque aplica el principio el centralismo la jerarquía el autoritarismo tenemos un régimen presidencialista muy fuerte donde el congreso es casi ornamental entonces tú tienes que cambiar no hay poderes regionales que compensen no hay intendentes elegidos recién ahora se está pensando en los consejos regionales que toman las decisiones de inversión que tengan más autonomía que sus miembros sean elegidos bueno evidente que se requiere cirugía mayor la constitución del 80 le quedó chica a Chile y además inapropiada es una necesidad ahora mi pregunta es cuando se habla de nueva constitución qué es lo que están pensando los candidatos porque todavía estamos en el área jugando en la mitad de la cancha no hemos entrado a las áreas donde hay que definir o sea una cosa es más o menos denunciar ciertos principios que todavía creo que son muy vagos otra es precisar esos principios por ejemplo si tú dices educación educación es un derecho o es una mercancía un bien eso solo si tú asumes a fondo lo que significa una definición ya te da una dirección hacia donde tiene que ir la nueva institucionalidad que tú creas para un país pero no admite ambigüedades entonces todavía los candidatos están creo en el área grande están en los grandes principios pero no han precisado sus conceptos principales y mucho menos sus propuestas programáticas porque además de tener buenas intenciones hay que tener programas técnicamente muy consistentes para poder hacer estas reformas en tiempos cortos lo más corto posible aun cuando algunos se han armado probablemente una reforma constitucional demore cuatro años pero una reforma educacional a fondo que comience desde la primera infancia de los niños va a detomar a lo menos diez años Alejandro mira compartimos contigo la portada del periódico de Clínic porque ahí eligió en ese medio escrito eligió la expresidenta Michelle Bachelet dar su primera entrevista la primera primera la había dado a Radio Cooperativa después de volver y la primera escrita la da al semanario de Clínic un gran golpe y ahí habla de la necesidad de una nueva constitución ahora otro de los temas es cómo se arma una nueva constitución se llama especialistas para que den una propuesta se hace una asamblea constituyente por ejemplo tú Alejandro está a favor de una asamblea constituyente por una reforma como esta no sé si la palabra sea asamblea constituyente pero tiene que ser una constitución surgida de la soberanía de los ciudadanos del pueblo no de una élite de técnicos porque si no caemos en lo que ha sido todas las constituciones de Chile yo creo que tenemos la oportunidad por primera vez en la historia de Chile de hacer una constitución democrática por favor llevamos más de 200 años independiente cómo no vamos a ser capaces de hacer una constitución entre todos los chilenos que nos quede a todos satisfactoria legítima ha tratado los problemas en Chile de hoy o sea es posible claro que es posible pero yo leí bien y es muy poco la referencia que hace la expresidenta son un par de líneas por eso yo digo yo leo su entrevista y encuentro que todavía está muy genérica no se ha aterrizado y cuando se aterricen podemos tener muchas ilusiones o decepciones ahora el horno no está para un aboyo la propia presidenta lo reconoce este país no va a resistir un presidente o presidenta que sea elegido y que no tenga por lo menos tres o cuatro grandes reformas sobre la mesa en los primeros dos o tres meses porque la ingobernabilidad que se le puede venir encima es salvaje así que tiene que entrar guapiando y tiene que entrar con reforma en profundidad por lo pronto reforma tributaria reforma en la educación para empezar a conversar tomando en consideración eso sí Alejandro cómo eso se va desarrollando a propósito de la falta de sintonía que hablábamos hace poquito que tú nos escuchaste con los dirigentes estudiantiles respecto al sentir de la ciudadanía de los movimientos sociales pero por una parte pero por otra parte están los políticos están los parlamentarios están justamente los dos bloques más grandes la concertación y la alianza se necesitan esos votos finalmente para poder lograr esos cambios porque claro puede estar mucha la intención de hecho ella en la entrevista lo dice envié proyectos de ley cuando era presidenta pero la derecha se opuso en el parlamento por lo tanto también es necesario eso para poder hacer los cambios que ella en este caso que estamos hablando de ella quiere hacer mira yo creo que la debilidad de la concertación tiene su origen después del plebiscito del 88 porque la concertación pudo haberse apoyado en ese enorme movimiento social y político que se generó en las protestas de los 80 y haber tenido una enorme espalda para hacer transformaciones el error estratégico que se hizo en ese momento yo entiendo que era una circunstancia de enorme tensión con las fuerzas armadas y Pinochet estaba al frente pero eso le quitó fuerza y al final los partidos se transformaron en cúpulas que gestionaban cuotas de poder y además es una política palacía que se fue distanciando la gente por eso que no se pudieron hacer las reformas porque los partidos quedaron vaciados de contenido y sin fuerza social pero el país ha cambiado en los últimos tres años ya con mucha más claridad movimientos que venían de antes por lo demás adquieren mucha fuerza y consistencia entonces lo que los partidos tienen que hacer es subirse a los movimientos sociales y junto con los movimientos sociales sin mandarlo a la casa gobernar con los movimientos sociales tú puedes generar las condiciones de una nueva mayoría social y política como dice la presidenta Bachelet los partidos son necesarios pero en esta pasada no llevan la delantera no son vanguardia son los movimientos sociales Alejandro y por último no sé si tú sabes o por lo menos cómo interpretas que el primer en este caso periódico al que le haya dado una entrevista la expresidenta sea al de Clínic bueno me parece muy bien que vamos democratizando porque aquí hay un duopolio de la prensa escrita todo el mundo lo sabe y de manera hay cierta tendencia a recorrer a los medios más institucionales que por su misma carácter institucional son más conservadores yo creo que ella tuvo ahí la posibilidad de soltarse más pero yo quiero insistir en el punto yo creo que los candidatos presidenciales hasta ahora han hecho enunciados muy generales aquí se trata de gobernar y son cuatro años por lo tanto tienen que bajar la pelota a ras de piso con programas muy bien consensuados recogiendo porque ya todos sabemos lo que hay que hacer la cuestión es definir cuáles son las prioridades y cuál es el camino que van a adoptar y aterrizar proyectos concretos pero ojo no manden a la gente a la casa el éxito del próximo gobierno va a depender que sea capaz de conducir a los movimientos sociales o sea nuevamente hagamos política en serio y no política de pasillo o de palacio como el país vio en los últimos 20 años y que han terminado con una en general más bien una decepción mucho más que una ilusión hay que recuperarla porque el país está cambiando se están y esa presión hay que manifestarse de repente es necesario golpear la mesa si tú quieres que te oigan sobre todo cuando vas a negociar con una derecha que está arrinconada que se pone muy peligrosa porque empiezan las malas costumbres pero además está desorientada porque no tiene respuesta frente a estas cosas el drama de Bayer es un ministro que no sabe qué hacer con la crisis y las demandas ciudadanas quiere ganar tiempo cada ciertas dos o tres semanas tira un tema genera un debate los enreda todos y no pasa nada es ganar tiempo eso se acabó el país no puede farrearse esta elección presidencial tiene que ser una campaña muy programática y el próximo gobierno tiene que ponerse las pilas muy rápido para no desencantar a la gente y al contrario desde los hombros de la gente introducir las grandes reformas yo lo anuncio reforma tributaria esencial y cuando hablamos de reforma tiene que tocar el punto más sensible que es que las grandes empresas en Chile solo pagan impuestos por las utilidades retiradas hay un PIB ahí más o menos equivalente al 80% de toda la riqueza que genera Chile en un año que está en manos de privados que nunca ha pagado impuestos eso es una cosa absurda es un dinero que no está dando ningún beneficio a los chilenos y por ejemplo empezar por ahí a meter una reforma tributaria para hacer una gran reforma a la educación seguramente en materia de salud y paralelamente una constitución decente democrática que siento orgulloso a todos los chilenos se nota que está en medio de los medios de comunicación Alejandro Líder claro que ahora hablando un grupito chico hay que aprovechar la tribuna así parece con todo cariño Alejandro gracias Alejandro vamos a una pausa si volvemos viene Marcel Claude y también viene con algo que decía Alejandro Marcel Claude decía que los candidatos pongan la pelota en el piso programa concreto bueno le vamos a votar a Marcel Claude está parándola con el pecho y además va a estar Jaime Parada para hablar del acuerdo de Iván Pareja y este avance en el parlamento volvemos estamos en hora 20 el congreso uruguayo aprobó este día miércoles el matrimonio entre parejas del mismo sexo convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica en hacerlo en Chile mientras se aprobó el proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja lo que permite a las parejas homosexuales y heterosexuales regularizar su patrimonio y está con nosotros acá en el estudio de hora 20 Jaime Parada Marcelo Olvid pero antes vamos con la nota Uruguay se convirtió este miércoles en el segundo país en Latinoamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y el duodécimo del mundo en aprobar el matrimonio igualitario una determinación que la Cámara de Diputados Uruguayos tomó luego de 5 horas de intenso debate para modificar el código civil y suprimir los términos marido y mujer de los artículos que regulan el matrimonio gracias a la aprobación del proyecto que recibió 71 votos de un total de 92 diputados presentes las parejas homosexuales de Uruguay podrán contraer matrimonio a partir del mes de julio en Francia en tanto aunque el Senado tras un largo debate aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo la norma entrará en vigencia cuando todo el paquete de leyes que incluye el derecho a adopción para parejas de gays y lesbianas sea aprobado con 179 votos a favor y 157 en contra se comienza a pavimentar el matrimonio homosexual yo quisiera que nosotros tuviésemos una BP aprobada hace algún rato que tuviésemos una ley de identidad de género que tuviese un matrimonio igualitario una institucionalidad para la ley antidiscriminación pero cada país tiene sus propias dinámicas sus propias realidades y cada país además tiene su grupo ultraconservadores que hacen presión el matrimonio igualitario es legal en diversos países del mundo como España Portugal Bélgica Suecia Noruega Dinamarca Islandia Países Bajos Canadá y Sudáfrica Argentina por su parte fue la primera nación en Latinoamérica en aceptar y legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y Brasil también lo hace pero solo cuando las uniones son civiles además en los parlamentos de Francia Reino Unido y Nueva Zelanda la ley se está discutiendo en Chile la Comisión de Constitución Legalización y Justicia del Senado decidió aprobar en primer trámite constitucional sobre la idea de legalizar el proyecto de acuerdo de vida en pareja que permitiría la unión civil de parejas del mismo y distinto sexo lo que nos importa mucho más que esto es en primer lugar que este proyecto ahora en los trámites que viene sea reformado porque es un proyecto bastante imperfecto y en segundo lugar que luego de esa reforma se le ponga urgencia nosotros efectivamente en su momento vamos a pelear por el matrimonio igualitario pero yo quiero decirle a las personas que lo tengan muy claro que este proyecto es un proyecto muy bueno y muy importante para todas aquellas personas no solamente del mismo sexo sino que distintos sexos que se quieran casar ahora el AVP seguirá sus trámites legislativos y la discusión respecto a los artículos del proyecto tendrán que realizarse en el Senado el gobierno espera que sea ley antes que termine el mandato del presidente Sebastián Piñera bueno hay que recordar que la comisión de constitución legislación y justicia del Senado aprobó justamente la idea de legislar de este proyecto de acuerdo de vida en pareja está con nosotros el vocero del móvil Jaime Parada Jaime como estas hola Felipe hola a ti hola bueno que tanto se avanza respecto a este proyecto lo comentábamos fuera de la nota que la semana pasada el ministro del interior Ander Chaudi señaló bueno nosotros ya como gobierno cumplimos la pega ahora es función del congreso bueno es importante lo que pasó ayer en la comisión de constitución legislación y justicia que se pruebe la idea de legislar quiere decir que se da un paso más en esto que se viene peleando no desde este gobierno sino que desde el año 2003 que es cuando el móvil junto con un grupo de diputados presentó un proyecto que se llama el pacto de unión civil considerando la cantidad de atribuciones colegislativas entre comillas que tiene el presidente de la república en Chile no basta con la idea de haber presentado el proyecto porque si realmente queremos que este proyecto sea carne en el gobierno de Sebastián Piñera que fue quien lo propuso tiene que enviarse una urgencia pero tiene que enviarse una urgencia previa a reforma de este proyecto que es bastante imperfecto ahora Jaime solo para ubicarnos entró lo que se aprobó es la idea de legislar en general en una comisión del senado ¿cuál es el trámite que todavía le falta? bueno lo que tiene que pasar ahora es consensuarse un texto definitivo porque lo que se hizo fue fusionar varios proyectos de uniones civiles que ya estaban en el congreso entre ellos el pacto de unión civil y en ese texto fusionado además deberían incorporarse varias indicaciones que han hecho organizaciones de la sociedad civil como el móvil que tienden a hacer de este un proyecto bastante más perfecto y por lo tanto ustedes pretenden que en esas sean las instancias como para ir perfeccionando el proyecto ¿nos podría Jaime adelantar no sé dos o tres ideas centrales respecto a lo que de alguna manera ustedes considerarían como un cambio fundamental para que el proyecto de alguna manera esté acorde a lo que ustedes piensan hay cosas que son bastante poco razonables por ejemplo el proyecto que envió el gobierno solamente regula los bienes muebles de las parejas que se constituyen como familias a través de este ABP y no los bienes inmuebles de hecho es sencillo ustedes se podrían pareja heterosexuales u homosexuales podrían repartirse si hubiese un quiebre la licuadora el cuchillo eléctrico y el microondas pero el departamento que se compró en conjunto no se podría hacer nada con él y tendría que hacer probablemente algún trámite judicial complejo para ello en el fondo las personas cuando son familias se constituyen como pareja adquieren bienes muebles y adquieren bienes inmuebles y ahí el problema es por qué se distinguió entre unos y otros creemos que son guiños al mundo conservador de decir sabe que vamos a restarle derechos a estas personas que firmen el ABP para que no tenga ningún parecido al matrimonio porque ese es el gran susto del mundo como digo conservador Jaime en la comisión que aprobó este día de legilar solo un senador votó en contra que fue el presidente de renovación nacional Carlos Larraín bueno él lo ha dicho varias veces está en contra de este proyecto como de tantos otros incluso en algún momento ha sido ofensivo con las minorías sexuales a mí me gustaría saber qué es lo que creen ustedes va a seguir pasando en el parlamento porque hay varios grupos que son muy conservadores bueno de Carlos Larraín no nos esperábamos nada bueno es un tipo completamente falto de respeto un senador de la república que a mí no me merece no me merece ninguna buena opinión es cierto que hay grupos enquistados en el congreso que pertenecen al mundo ultraconservador y que muchas veces son cooptados por las iglesias pero aquí lo que nos importa más es que aquella mayoría que si nosotros creemos tener no solamente en la centro izquierda sino que en ciertos grupos de la centro derecha haga la pega y hacer la pega significa mejorar este proyecto hacer la pega significa votarlo a favor y hacer la pega significa ahora desde el punto de vista de aquellas sensibilidades más liderales del gobierno que convenzan al presidente de la república que esto tiene que tener urgencia bueno Jaime muchas gracias por acompañarnos esta noche gracias a usted que vaya muy bien muchas gracias vamos a revisar información nacional vamos a partir por un hecho policial es un hombre que lo detuvieron luego de asaltar unos departamentos pero tenía varias otras órdenes de detención pendientes miremos la nota gracias a la cámara de seguridad del edificio se pudo dar con el responsable de los robos en la calle Tomás Moro 569 una de las dueñas del inmueble al momento de regresar del supermercado se encontró cara a cara con Hernán Albornoz y Turra quien al ser sorprendido salió corriendo del lugar con las pertenencias de la víctima posterior a su detención el aprendido además estaba involucrado en el robo del departamento de Javiera hija del diputado Gabriel Asencio en la reina Albornoz presentaba antecedentes por femicidios a su pareja y hace nueve meses se encontraba en libertad cuando llegué al departamento estaba muy prolijo no había pasado nada no se veía nada en verdad como nada extraño pero si faltaban faltaban tres computadores y ahí me o sea gracias a la PDI que en el fondo se dio cuenta y atraparon a la persona que se había llevado a mi esposa en horas de la tarde se logra la detección en fragancia de un delincuente altamente peligroso quien posee antecedentes policiales por los delitos de hurto robo en lugar habitado y homicidio este sujeto conjuntamente con otros dos delincuentes que se encuentran plenamente identificados y que también contienen un amplio prontario policial la corte de apelaciones decretó la paralización de las obras de la mina de oro Pascualama esto tras acoger una orden de no innovar acusación interpuesta por las comunidades indígenas del valle del huasco quienes acusaron a la empresa de irregularidades al servicio nacional de geología y minas además del sistema de evaluación ambiental con ello las faenas quedaron paralizadas en el límite que corresponde a Chile y Argentina pese al decreto de la corte la empresa se comprometió a cumplir con la resolución de calificación ambiental generada luego de haber afectado el agua de la zona así lo vaticinó el jefe de la bancada del partido socialista Fidel Espinosa quien anunció que pedirá la extradición desde España del empresario Jorge Segovia quien estuvo involucrado en malas prácticas durante el proceso para conseguir la acreditación de la universidad SEC el parlamentario afirmó que ya solicitaron una serie de acciones al ministerio público esto en el marco de la investigación del caso CNA Nelson Daniel Yevénes Domínguez de 27 años fue detenido este miércoles por la brigada de crímenes de la policía de investigaciones el sujeto trabajó de guardia en un supermercado de cono hasta diciembre de 2012 la empresa lo despidió luego que sorprendiera a Yevénes consumiendo productos al interior del lugar posterior a eso y como una forma de venganza el ex guardia del supermercado el 9 de enero pasado saltó al lugar donde se llevó un botín de un millón 600 mil pesos más tarde cometería el mismo acto esta vez en un local Maicao donde sustrajo un monto de 500 mil Nelson Daniel Yavénes ya presentaba una orden de arresto pendiente lo importante de esto es que esta persona prestó servicios como guardia en dichos locales aprovechándose de la confianza de los empleados logró ingresar a la hora de los cierres y mediante la intimidación con un arma blanca abordó a los dependientes de los sectores y con el fin de sustraer el dinero recaudado del día La policía de investigaciones abrió un sumario interno para investigar la fuga de un peligroso pistolero desde uno de los cuarteles de la institución El hombre habría participado en el robo a un camión de valores en el metro Pedreros y en el homicidio de la dueña de una joyería en la comuna de La Cisterna Con este cartel la policía de investigaciones se encuentra nuevamente tras los pasos de Guillermo Sebastián Barrasa de 19 años un joven más conocido en el mundo de Lampa como el Guille un peligroso pistolero un joven que suma importantes actos delictuales como robos a camiones de valores y homicidios que impactaron a la comunidad El día de ayer en horas de la tarde se detuvo a Guillermo Barrasa González quien estaba implicado en el delito de robo donde resulta donde muere la dueña de la propiedad de la joyería Durante el día martes el Guille fue detenido en la comuna de La Pintana por estar supuestamente vinculado con una serie de crímenes sin embargo a horas después de su captura la PDI comunicó su fuga desde el interior de la brigada de robos occidente ubicada en la comuna de Loprado burló toda norma de seguridad y escapó a pie luego de esto la policía comunicó que ya abrió dos investigaciones internas ocurrió el hecho se da cuenta en forma inmediata a la fiscalía quien instruye al departamento quinto asuntos internos para que realice una investigación independientemente de eso mi institución ordena un sumario interno para establecer los motivos de la fuga de este ciudadano Guillermo Barrasa habría tenido una fuerte vinculación con dos crímenes que fueron de importante relevancia uno de ellos fue el ataque que se produjo a un camión de valores en el metro Pedreros donde dos guardias identificados como Luis Faúndez Rodríguez y Miguel Ortega Ojeda resultaron heridos el otro caso donde el joven tuvo participación fue en el robo a una joyería en el paradero 18 de Gran Avenida donde su dueña identificada como Celinda Espina de 48 años falleció tras recibir un tiro en el lugar un violento delincuente que hoy nuevamente se encuentra en la calle de verdad que es bien increíble ver esta nota o sea un delincuente sospechoso de todos esos delitos que se mencionaban asaltos con disparos la muerte de la dueña de una joyería porque la habían asaltado se fuga desde el mismo cuartel de investigaciones ahí estaba detenido rompió barrotes y se fugó y nadie lo vio desde dentro del cuartel de investigaciones o sea cuando la policía dice si vamos a abrir un sumario una investigación por esto o sea perdón me imagino que es lo mínimo que pueden hacer pero algo más que un sumario una investigación aquí algo pasó no sé habrán estado todos pabeando en el momento en que se fugó una persona que es realmente insólito vamos a seguir avanzando lo dice nuestro próximo entrevistado dice este es un año intenso es un año entretenido sí está muy entretenido políticamente hay muchos temas para discutir esa es la gracia siempre están invitados a robar a 20 en la red estamos con el candidato presidencial Marcel Clot ¿cómo estás Marcel gracias por venir? buenas noches gracias por invitarme ¿cómo ha sido la campaña y en qué momento estás de la campaña presidencial? bueno ha sido intensa yo nunca había hecho campaña pero hemos estado en terreno la semana pasada estuvimos en Iquique apoyando a los trabajadores portuarios esta semana estuvimos con los trabajadores mineros en los Andes ¿y qué tal la recepción? bien porque yo he trabajado siempre con los trabajadores siempre he estado vinculado al movimiento social y a los trabajadores he dado conferencias he estado en conversaciones con ellos por lo tanto son amigos míos estamos en el mismo en la misma lucha en el mismo camino yo he sido partidario siempre de los derechos laborales de cambiar el código del trabajo de mejorar la capacidad de negociación colectiva que tienen los trabajadores de perseguir las prácticas antisindicales mejorar la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso así es que tengo una larga historia de trabajo con el movimiento con el movimiento sindical ¿y marchó hoy día? hoy día por supuesto porque también he estado vinculado a las demandas he estado involucrado acuérdate que yo estuve en el 2006 involucrado en el movimiento de los pingüinos estuve apoyando con datos con conferencias con clases el año 2011 hice 85 conferencias estuve en 85 tomas y 40 marchas el 2011 40 marchas y 85 conferencias y clases y conversaciones y discusiones con los estudiantes ahí surgió esta candidatura en la discusión de base con los dirigentes estudiantiles locales de centros de estudiantes de regiones ahí discutimos la necesidad de que en Chile se levantara un proyecto político que fuese capaz de instalar en Chile las grandes transformaciones que hace 40 años que están postergadas ¿en educación cuáles deberían ser? ya como decía antes Alejandro Guilla poniendo la pelota al piso poniendo la pelota al piso es que nosotros somos partidarios primero que nada hay que cambiar el concepto en Chile hoy día está instalada la lógica del lucro y del negocio la lógica de la educación como un bien de consumo como un espacio para el negocio y en más como un espacio para la delincuencia en mis tiempos de estudiantes era impensable que un rector estuviera en la cárcel o estuviera procesado por tráfico de influencia o por coima hoy día es un espacio la educación no solo para el lucro sino que para la delincuencia nosotros planteamos la necesidad de que se entienda que es un derecho un derecho universal de cada persona y de los pueblos no solamente un derecho de una persona porque nace y tiene que tener el derecho nacer con el derecho a poder ser una persona autovalente inteligente creativa autónoma independiente sino que los pueblos necesitan tener educación necesitan que su gente sea educada los hospitales tienen que tener buenos médicos las carreteras hechas por buenos ingenieros las clases en los colegios en las universidades por buenos profesores es un imperativo para el desarrollo que tengamos una población educada esa es la gracia de la educación pública universal gratuita para todos y para eso hay que hacer una reforma tributaria te lo pregunto Marcelo porque tú eres economista de qué manera y hacia dónde apuntaría la reforma tributaria que se debe realizar en Chile según tu criterio para mí y para nosotros para el proyecto este gran proyecto este gran conglomerado que estamos construyendo todos a la moneda es fundamental no sólo una reforma tributaria sino que recuperar recursos naturales estratégicos como el cobre ¿por qué una reforma tributaria? porque hoy día en Chile las empresas no pagan impuestos todos los impuestos que las empresas pagan constituyen un crédito o sea se le devuelve al dueño de la empresa cuando el dueño de la empresa hace su declaración de impuestos raya para la suma no pagan impuestos eso tiene que terminar son aproximadamente 10 mil millones de dólares casi todo el presupuesto de la educación casi todo el presupuesto de la educación en distintas martingalas que tienen los empresarios para evitar pagar impuestos eluden impuestos cometen delitos finalmente porque esto de llamarle evasión es simplemente un delito encubierto entonces una primera cuestión importante para nosotros es terminar con el crédito que tienen las empresas para no pagar impuestos segundo tenemos que aumentar la carga tributaria de las grandes empresas porque tú no sacas nada con aumentar la carga tributaria sin evitar y sin eliminar el problema del crédito tienes que una vez que eliminas el crédito tienes que aumentar la carga tributaria nosotros estamos planteando un aumento de al menos el 35% que es el promedio de la OSD de los países de alto desarrollo donde Chile está incorporado esas son transformaciones a nosotros fundamentales porque si la carga tributaria no recae sobre quienes más ganan ingresos sobre quienes más tienen ingresos los impuestos lo único que hacen es mantener la desigualdad y acrecentarla porque finalmente hoy día los que pagan impuestos son los trabajadores que además de pagar impuestos con sus ingresos pagan impuestos con el consumo si el IVA Marcel Clot quiero preguntar ¿cómo ha podido desarrollar la campaña? el financiamiento por ejemplo se sale directamente del bolsillo y ¿estará en la papeleta finalmente para que nos aclare esa situación para el momento de la elección? si antes de eso quisiera terminar con el tema del cobre el cobre más o menos las multinacionales se llevan en Chile en torno a los 30.000 40.000 millones de dólares todos los años no aportan al empleo menos del 0,3% del aporte del empleo no se hacen cargo de los pasivos ambientales no pagan suficiente impuesto eluden impuestos evaden impuestos por lo tanto fíjate 40.000 millones de dólares son casi cuatro presupuestos de la educación para poder financiar la educación pública gratuita y universal porque es un derecho y es un deber público tenemos que también recuperar el cobre ahora esta campaña es pobre no tiene recursos esto es el aporte solidario de organizaciones sindicales de organizaciones sociales el esfuerzo gratuito que hace mucha gente porque estamos convencidos y mucha gente está convencida de que Chile tiene que levantar un proyecto político alternativo al duopolio un proyecto que efectivamente entre en la idea de crear construir la sociedad de derecho y no esta sociedad del lucro y el negocio porque en Chile mira una persona nace en Chile un niño nace y no tiene ningún derecho pero ningún derecho ni a educarse ni a la salud ni a la alimentación ni siquiera tiene el derecho de que sus padres lo atiendan y tengan el tiempo suficiente porque el promedio de horas trabajadas en Chile es 12 y más las horas de traslado son 14 qué calidad de vida qué cariño le puedes dar a esos niños con los padres permanentemente ausentes ningún derecho por lo tanto nosotros pensamos que el proyecto político sustantivo y fundamental es crear una sociedad de derechos a la educación a la salud a la previsión Marcel Claude muchas gracias por acompañarnos esta noche gracias a ustedes por invitarme pequeña pausa y volvemos esto es hora 20 información policial la trae Cristian Borcoski a través del móvil hola Cristian hola Beatriz hola Felipe como les va claro es información policial que nos va a remontar un poco en el tiempo vamos a ir al mes de agosto del año 2012 cuando una peligrosa banda de antisociales ingresó a una peluquería en la comuna de La Pintana específicamente en la población El Castillo las imágenes que ustedes están viendo fueron las que realmente dejaron atónitos tanto a periodistas como a la población en general que se les dio a conocer lo que ocurría en ese minuto y el grado de violencia que ocuparon para asaltar al dueño de esta peluquería en la comuna de La Pintana fue muy poco el dinero que lograron recaudarle en todo caso cuando le estaban robando que era parte de la recaudación del día habían llegado hasta este lugar porque al interior de la peluquería también había máquinas tragamonedas y ellos pensando que el botín podía ser mucho mayor fue entonces que sacaron de esa manera armas de fuego escopetas hechizas y amenazaron a él y a su hijo de tan solo siete años el que ustedes podían ver un pequeñito que se logró esconder tras una puerta ahí en la misma peluquería ustedes pueden ver incluso que después de eso lo sacaron arrastrando luego de que lo golpearan con la cacha de una pistola fue extremadamente el grado de violencia que utilizaron estos sujetos y con el transcurso del tiempo fueron cayendo incluso hoy día la brigada de robos metropolitana oriente logró detener al último integrante de esta peligrosa banda nosotros tuvimos declaraciones del jefe cristian muñoz de la brigada de robos esto fue lo que nos dijo esta diligencia comenzó el año pasado con un delito de rodo con violencia ocurrido en una peluquería donde estos sujetos actuaron con una violencia demasiado extrema donde dejaron al a la víctima con lesiones graves en la cabeza si vamos a mostrar las imágenes del sujeto que fue detenido en horas de esta tarde en la misma comuna de la pintana y en su domicilio después de una investigación de largo aliento se llama Eduardo Alexis Montupil Muñoz tiene 33 años y es indicado como uno de los integrantes más peligrosos y rudos que ingresó justamente ese día 10 de agosto del año 2012 con esto entonces se desbarata esta peligrosa banda y las imágenes que ustedes ven ahí corresponden a la incautación de la droga que tenía tanto en su domicilio y el dinero por supuesto producto de las compras de este ilícito que realizaba ahí en el barrio cerca de su domicilio Beatriz mira Cristian muchas gracias te despedimos ahora son bien impresionantes las imágenes y claro lo comentábamos con Felipe escucha salta una persona que estuvo trabajando todo el día que tiene poca plata y de esa manera la forma que entra tan violenta como si estuvieran en su casa gracias Cristian gracias Cristian bueno el presidente de Uruguay José Mujica pidió sentidas disculpas a su para argentina Cristina Fernández de Kirchner una semana después que afirmara sobre que ella está vieja y que dijo esta vieja es peor que el tuerto en referencia a su fallecido marido el ex mandatario Néstor Kirchner debo pedir sentidas disculpas a quien puede lastimar a quien pude lastimar por mis dichos dijo el mandatario Charrua en una audición radial semanal habla el presidente en su discurso el mandatario uruguayo no mencionó la misiva pero también dedicó espacio a defender su relación con Argentina criticando la oposición política uruguaya y de acuerdo al reconocido físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking los humanos están a punto de descubrir cómo el universo funciona a mayor y menor escala el científico realizó una charla a los investigadores del Instituto de Medicina Regenerativa Cedral Sinaí médicos que investigan el uso de las células madre para desarrollar tratamientos para la esclerosis lateral amióstrófica una enfermedad que ha mantenido a Hawking en una silla de ruedas desde 1963 en la charla de una hora el físico habló sobre su niñez de comología y también del futuro del universo pero el golpe a la cátedra fue cuando explicó la teoría T que expone que debemos seguir yendo al espacio por la humanidad no sobreviviremos dice mil años sin escapar de nuestro frágil planeta concluyó el físico británico tenemos twitter en este día jueves dice Mario Nival Reyes con el cobre con el 4% solucionamos todas las falencias que hay en el país por eso urgente hay que renacionalizarlo a propósito de lo que hablábamos con Marcel Claude sobre la reforma tributaria Alberto Arena dice échenlos a todos y que los ejecutivos se queden con el dinero Alejandra dice siempre ha estado con los trabajadores Marcel Claude cuando asesoraba a Bardón en el Banco Central en dictadura le hacen un recuerdo José Joseph K dice bien Marcel Claude explicando técnicamente la reforma tributaria que Chile necesita con convicción y buenos argumentos Sangue Wengial dice estuvo muy bien Marcel Claude lástima que fue muy corto algunos de los twitter verdes si Javier Cancino dice prefiero un codelco ineficiente y que aporte al país a una transnacional eficiente que se lleve todo a su país y ahí está respondiéndole a otro tuitero que comentó eso Lena Mord dice Marcel Claude un candidato que tiene historial social y merece ser conocido más que los otros que pagan millones por mentir que más llega al twitter José K dice bien Marcel Claude explicando técnicamente la reforma tributaria que Chile necesita con convicción y buenos argumentos parte de lo que nos llegó nos llegó harto arrobar a 20 la red gracias siempre por participar con nosotros nos vamos chau Felipe chau chau esto fuera bien